Te invitamos a conocer el Combo Commander de TT Esport. Este incluye un teclado gamer retroiluminado con un diseño único y bordes en metal, además de un mouse retroiluminado y con dos botones laterales perfecto para videojuegos. Para más información visita el link que se encuentra en la descripción de este video. ¿Qué tal, invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de esta serie que se llama, y díganlo conmigo, Caster Pobre. Y hoy, invocadores, les tengo una solicitud que ustedes me hicieron mucho en los comentarios. Yo el otro día subí un video hablando sobre Abdo, ¿cierto? Y muchos me dijeron, Last Pick, así como vos de ustedes, Yo, Last Pick, por favor, no traigas una partida con Cassadin o Twisted Fate. O sea, traigo una partida con Cassadin o Twisted Fate, pero querían ver a Dopa jugando otros campeones además de esos dos. Y su tercer campeón más jugado esta temporada, en la cuenta con el 80 y tanto por ciento de winrate, es Esreal. Sí, Esreal como ADC. Así que hoy vamos a gastar una partida de Esreal de ADC, pero jugado por el mismísimo Dopa. Así que hoy se encuentra nuestro queridísimo Dopa, ¿cierto? Con un Esreal Arcade enfrentándose a una Ashe Proyecto acompañado de una Karma y enfrentando a un Thresh. En el duelo de jungleros dos campeones absolutamente meta, Lee Sin versus Una y Lee, campeones muy, muy, muy populares. Mientras tanto que en el carril central tenemos una Talilla, Whisper Now contra una Syndra One Shot, y después tenemos a un Gunplan, y sí, Moni, enfrentándose a una Fiora Proyecto. Así que vamos a ver cómo se va a decantar esta partida. Atención con la iniciación por parte de este trecho, el despellejar que conecta a dos invocadores, el ignición por fin, primera sangre para Dopa, y atención que se mete en problemas contra Lee Sin, tiene que gastar el destello, y el Shakira, Shakira, perfecto por parte de Dopa. Y atención que llega la Lee, se lanza el rappel, va a alisarse todo, mucho daño por parte, y es asesinato doble para Dopa. Perfectos movimientos de este jugador, el mejor jugador de soloquio del mundo, para llevarse un asesinato doble, en una jugada digna de mirar una y otra vez, porque dieron vuelta una situación que parecía en desventaja, la llegada también para el counterjungleo, por parte de esta Lee fue precisa milimétrica, y se terminaron llevando dos asesinatos, en un jugador en el cual no tienes que darle ninguno Dopa. Así que muy buena jugada, en apenas 3 minutos con 30 segundos, empezamos con todo en esta partida, y la ventaja de oro se maximiza casi 600k de oro. Atención con esta talilla que se mete en problemas, va a venir la iniciación por parte de esta Lee, se elude muy bien el destello, esta talilla que me parece que está más que muerta, va a venir la Q, y se la termina llevando sin problema, la Syndra eludió muy bien el Q-Q, con el destello, y igual nomás se terminó muriendo. Arriba los invocadores, entre los jugadores que me gustan, esta Fiora Sauk ZZ, que se pone a spamear la machia, spamear la machia, y muestra el respeto debido, ante este Gunplank Marinerito, cierto, este Gunplank Popeye. La cámara nos lleva, nos lleva nuevamente invocadores, al Karelia Inferior, donde Dopa, Abdo, cierto, ya tiene la lágrima de la diosa, y lentamente la va a ir cargando, y si esta partida llega a late game, donde es real, brilla con ojos propios, seguramente el equipo azul, le va a pagar las consecuencias, atención con la iniciación por parte de esta Fiora, que hace buen daño, pero el Gunplank responde también, y están ambos muy críticos, en el carril superior, mientras tanto que Nice, en el carril inferior, cierto, Dopa, está controlando su línea, con ventaja de dos asesinatos. Retomamos la partida de invocadores, porque este Gunplank se mete en problemas, y que se va terminando, y finalmente se loadplay por parte del Gunplank, que se terminó llevando a la Fiora, en una muy buena jugada, atención que en el carril inferior, terminaron matando a la karma, y ahora es Dopa, que tiene que correr por su vida, va a venir la ayuda, por parte de él, Alisa haciendo mucho daño sobre el Ezra, vamos a ver si Dopa lo puede machacar, y se termina llevando uno, se puede llevar el asesinato doble, justamente otro asesinato para Dopa, y atención que va a tener el desplazamiento arcano, y va a buscar la Q, no le perdona la vida a Dopa, no se va a arriesgar a meterse bajo torre, pero ya consiguen a un par de jugadas, solamente 4 asesinatos, en apenas 5 minutos de partida, controlando absolutamente la línea Dopa, sin preocuparse, da la impresión como jugando con el pie, a la mitad del acelerador, no jugando a fondo, ya consiguió 4 asesinatos, uy atención con la talilla, buenos movimientos, el desplazamiento sísmico, cierto, para meter a la CINRA bajo la torre, y danzarle buen daño, así que, vamos a ver ahora bien, el vacío por parte de Dopa, vamos a ver, si va a intentar hacer la jugada, no, llegó el trech, el trech que está en apenas nivel 3, y Dopa en nivel 5, lo que le está pegando, lo que le va a sacar, es impresionante, este gambran con los barriles, haciendo buen daño, sobre la Fiora, y me parece que se van a lanzar ahora, con todo, va a venir, pensé que venía la ELIS más cerca, no, simplemente la Fiora quiere pelear, uy atención, que agarran a Dopa, y vamos a ver el escudo, por parte, de la Karma, si, van a intentar, uy, el gambran que se va a meter en problema, vamos a ver si lo van a alcanzar a matar, viene la definitiva, por parte de este gambran, y se va a morir nomás, a manos de, esta ELIS, pero llegó justo, ELIS in, para poner las cosas en su lugar, y ahora, puede ser duelo de jungleros, mientras tanto, vamos a volver al carril inferior, porque vemos como, este, tuvo bot, entre la, la Karma, cierto, y el es real, jarraseando mucho, al carril inferior, del equipo azul, me parece que se van a buscar, la iniciación bajo torre, vamos a ver si es que lo van a hacer, Dopa, milimétrico, tiene que, si lo va a intentar, tienen que ser milimétrico, va a venir la siembra, y me parece que está más que muerta, uy, pero llega la talilla, y finalmente, la siembra es la que se mete en problemas, se come el outplate, pero solamente con la definitiva, un click, para llevarse un asesinato, y ahora me parece que la Karma, se va a terminar llevando, a este 3, justamente, así fue, y en ventaja, el equipo rojo, 8 kills, a 4, y atención, que este Lee Sin, quiere llevarse la araña peligrosa, uy, el Ude, perfecto el Cocoon, que buena jugada, pero se va a meter en problemas, porque llega el refuerzo, por parte de la fiera, planta explosiva, pit del dragón, y se termina escapando, 10 minutos, de partida, invocadores, retomamos la acción, en el carril inferior, porque Dopa, está cedeando, con todo, al equipo azul, los tiene muy complicados, 4, 0, 20 minutos, en ventaja, y viene su definitiva, y vamos a verlo, simplemente, para seguir presionando, y enviarlos, a base, Dopa, me parece que, sin problema, se va a conseguir llevar, esta torre, del carril inferior, y la ventaja, se mantiene, para el equipo rojo, que ha dominado, esta partida, de tumbo a tumbo, y atención, con el kokun, que conecta, sobre este elicino, uy, se mueve muy bien, para esquivar, el stun, cierto, el desplazar a los débiles, por parte de la sindra, y Dopa, que va a asegurar, la torre del carril inferior, un básico más, y ya está, y atención, con esta sindra, que tiene el poder desatado, va a venir todo el control, y se lo van a terminar, llevando perfecto, esta talilla, coordinación perfecta, entre la elicia, y la sindra, para llevarse el asesinato, sobre, la surfista, de la tierra, cierto, y van a venir, me parece, elicin, a intentar defender, esta torre del carril central, y la patada, del dragón, perfecto, combo de habilidades, por parte de elicin, para llevarse el asesinato, uy, Dopa, que se va a lanzar, totalmente ofensivo, se van a tirar, con todo, sobre, la H, y con una Q, cierto, con un tiro certero, se termina, llevando Dopa, otro asesinato, está imparable, en el carril inferior, está imparable, con su, es real, y ya está mirando, la torre de tier, dos del carril inferior, con otros ojos, mientras tanto, que en el carril superior, este Gunplan, intentando lidiar, con todo lo que puede, con esta Fiora, que le está haciendo, muchísimo daño, aunque el Gunplan, no se queda atrás, con el subtecnico, los críticos, y los barriles, miren, lo va a complicar, la definitiva, y finalmente, es asesinato, para el Gunplan, que le devuelve, la cortesía, y espamea, la maestría, ambos jugadores, estos son los jugadores, que me gustan, a mi los que espamean, la maestría, los que se muestran, de que están hechos, de que esto, no es un chiste, de que esto, es espamear la maestría, como se debe, 12 minutos de partida, invocadores, 6 a 11, el marcador, en ventaja, para el equipo rojo, 3k de oro, en ventaja, una torre, en ventaja también, esa torre, cierto, propinada por Dopa, a sus compañeros, y ahora, el equipo rojo, se empieza a meter, muy ofensivo, en la jungla, del equipo azul, me parece, que van a querer, colapsar, en esta torre, del carril central, vamos a ver, si es que lo van a poder hacer, el Jokun, que conecta, perfecto, el poder desatado, y este combo, ya lo he visto, porque es otro asesinato, para la Elis, con un perfecto, control de CC, entre la Elis, y la Syndra, que encadena, muy bien, sus habilidades, también llegó ahí, la flecha, por parte de la Ash, pero que simplemente, fue, de, de adorno, la jugaba, porque, no tenía mucho que hacer, Dopa, que ya consiguió, buena sentencia de muerte, por parte del Trecha, el despellejar, pero, no hay continuación de daño, si hubiese estado la flecha congelante, en ese momento, quizás sí, retomamos la partida, invocadores hacia Dopa, que ya tiene su Trinidad, 5 a 0, el marcador para él, y seguramente, va a comenzar a pegar muchísimo, en apenas 14 minutos, de partida, el equipo, rojo, dominando la situación, y presionando muchísimo, y atención, con el Gangplank, que se puede lanzar ofensivo, viene la definitiva, por parte de la Elix, la espamea la maestría, y me parece que este Gangplank, se mete problemas, pero se consigue llevar a uno, y atención, que se puede llevar al segundo, no, porque la Elix, retoma la cortesía, y espamea la maestría, todos en el carril superior, duelo de spameros, duelo de titanes, duelo de espamear la maestría, atención, con la talilla, que comienza a complicar, va a venir el 3, que nuevamente, y enemy Corea Apple, me parece que se puede llevar el asesinato, sobre la Elix, y justamente así, con la ignición, este Trash, que se robó un alma, para su colección, y se llevó la alma de la araña, cierto, en el carril superior, este soporte, que se la da de Top Leitner, y recupera el asesinato, atención, con el Elixin, que puede iniciar, sobre esta Carmen, me parece que se la va a poder llevar, sin ningún problema, pero ahora Dopa, es el problema, está dos contra uno, vamos a ver que va a hacer el coreano, le lanzan la patada del dragón, vamos a ver la utilización perfecta, de la curación, en la definitiva, por parte, uy, va a venir el surfismo, por parte de la talilla, pero me parece que Dopa, perfecta jugada, increíble, no te lo creo, el outplay perfecto, por parte de Dopa, para demostrar, de que está hecho, para demostrar, que el coreano, sabe lo que hace, y no perdona, las insolencias, no perdona, los que le quieren, faltar al respeto, y se pone, 7 a 0, en esta partida, increíble, la jugada de Dopa, simplemente, impresionante, me encuentro, totalmente, pasmado, por la utilización, de las habilidades, de este jugador, cierto, que demuestra, con creces, porque es el mejor jugador, del mundo, 18 minutos, de partida, invocadores, mucha ventaja, para el equipo rojo, casi, 7k de oros, 3 torres, sanada, y ahora, Dopa, y compañía, comienzan a mirar, al escarabajo, con hormonas, con otros ojos, seguramente, para comenzar, a cimentar, una victoria, la consiguen, vamos a ver, quién se va a llevar, el objeto, se lo termina llevando, Dopa, que va a realizar, el baqueo, en lo tanto, en el carril superior, que va a venir, la iniciación, de tres jugadores, del equipo azul, sobre esta fiera, vamos a ver, si se la pueden llevar, y me parece que sí, y finalmente, no la fiera, que saca un asesinato, de la nada, y spamea la maestría, como ella sabe, y se termina, llevando un asesinato, en una situación, sumamente, desventajosa, para ellos, mientras tanto, la Elise, que está limpiando, su jungla, y atención, con Dopa, que va a rotar, y va a empezar, a marcar presencia, en otras líneas, para carrear, a su equipo, cierto, 7 a 0, para él, o va a venir, la iniciación, el mantra, por parte de la karma, mucho daño, sobre el Ash, me parece que el Ash, se mete en problemas, porque también, va a llegar, la araña peligrosa, el Kokún, que conecta, y se la van a terminar, llevando, no se termina, llevando finalmente, la karma, ahora llega Dopa, perdón, toda la iniciación, por parte, del equipo rojo, pero la Elise, sigue en persecución, el, uy, perfecto, sentencia de muerte, combinada con el destello, quien se va a llevar, la vida de este, otra vez, finalmente, se la termina, llevando, la Elise, en una muy bonita, jugada, en una muy bonita, persecución, por parte, del equipo, rojo, cierto, y ahora, convoca, al escarabajo, con hormonas, para, comenzar a asegurar, esta torre, y me parece que, está más que expuesta, porque, este escarabajo, le va a hacer muchísimo daño, pese a los esfuerzos, que van a hacer en vano, por parte, de este, gunplank, para intentar defender, la torre de tier 2, y en 20 minutos, el equipo, en rojo, que se acerca más, a la victoria, mucha ventaja, son casi, 8k de oro, 32k, contra 40k, 4 torres, a nada, y dopa, 7-0, y me parece que, esto va a ser todo, amigos, porque cae, el surrender, con 4 votos, a favor y 0, en contra, el equipo azul, se rinde, y cede, punto cierto, ante el equipo de dopa, que jugó una partida, impresionante, con su S-R, bien invocadores, espero que este video, les haya gustado, y si es así, dejen su suculente, y su kit, truque, likes, y recuerden, que si quieren comprar, los juegos más baratos, del mercado, los pueden hacer, en get2a.com, link en la descripción, de este video, como siempre, yo soy Lastpik, y nos vemos, hasta la próxima, bye, bye.